Estaba muy cansada, estaba muy molesta, porque era mi cumpleaños y yo no quería ir a grabar. En los últimos días, la pareja Mistral de Nigris ha estado en el foco de las críticas tras la difusión de un controvertido video de su sección Parejas Disparejas en YouTube, en donde se observa a Marcela distanciada de su esposo Poncho. No obstante, la actitud de la expresentadora de televisión ha generado diversas especulaciones en las redes sociales, donde los usuarios afirman que está cansada de su matrimonio o que el amor ha llegado a su fin. Sin embargo, días después de este alboroto, Marcela Mistral finalmente rompió su silencio y admitió que se sentía fastidiada durante la grabación, ya que no deseaba participar en ella. Por otro lado, durante una transmisión en directo en TikTok, Mistral confesó que el polémico video fue grabado el mismo día de su cumpleaños y por eso se mostraba distante de su esposo. El día de mi cumpleaños estaba muy agotada y molesta porque no quería grabar. Solo quería estar en casa esperando la hora de la cena. Mencionó Marcela durante la transmisión en vivo. Marcela aprovechó el directo para desmentir nuevamente la información circulante en las redes sociales, asegurando que está muy bien con su esposo Poncho de Nigris y que no existen tales problemas matrimoniales. Finalmente comentó sobre el distanciamiento actual entre Poncho de Nigris y su madre, señalando que no hará comentarios públicos al respecto y resolverá las cosas en privado en su debido momento. Por su parte, Poncho de Nigris ha optado por bromear con dichos rumores que apuntaban al fin de su matrimonio, incluso sugiriendo en broma que Wendy Guevara podría ser la tercera en discordia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la reacción de Marcela Mistral fue comprensible considerando que era el día de su cumpleaños? En otros temas, piden expulsión de Alfredo Adame tras comentario inapropiado. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!